Los internautas despedazaron a Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, por defender a Mario Bautista, reconocido youtuber mexicano popular. Entran los jóvenes por su singular carisma que recientemente estuvo en el ojo del huracán debido a que algunas chicas han denunciado conductas abusivas de su parte. El programa dio a conocer el testimonio de cuatro jóvenes, de las que tres son menores de edad. Las chicas externaron que el famoso realizó actos de abuso íntimo y relataron cómo fue su experiencia con Mario Bautista, sobre quien aseguraron que sostuvo engaños, para traerlas y llevar a cabo las acciones contra ellas. En la entrevista, las mujeres aseguraron que el influencer hizo que las chicas se trasladaran a su casa en Acapulco, Guerrero, donde fueron obligadas a ingerir alcohol, drogas y a realizar acciones íntimas contra su voluntad. Después de que la cápsula terminó, los conductores del programa procedieron a hacer algunos comentarios. Cuando llegó el turno a Daniel Bisogno, el conductor argumentó que consideraba que una persona de 17 años, aunque fuera menor de edad, ya cuenta con nociones de lo que está bien y está mal. Por su parte, Pedro Sola resaltó la importancia de que más allá de la polémica para Mario Bautista, las chicas deben implementar acciones como acudir al Ministerio Público, para dar a conocer su versión de los hechos e integrar una denuncia a fin de que se abra una carpeta Para investigar el asunto, Daniel Bisogno contestó a Sola y argumentó que no hay nada que denunciar pues, según opinó, ellas no fueron obligadas a nada y todo lo cometido fue con breve aceptación y agregó que el joven no necesita drogar a nadie para conseguir un encuentro íntimo, incluso, resaltó que tampoco tiene la necesidad de buscar menores de edad para convencerlas. El conductor continuó su explicación afirmando que las supuestas afectadas no tienen 10 años y que los 17 son una buena edad, para saber perfectamente lo que hacen A consecuencia de sus comentarios, la figura pública fue muy criticado en redes sociales por posicionarse a favor de Mario Bautista, que ya enfrenta a N proceso legal por supuesta corrupción de menores ¡Gracias! ¡Gracias!